Uy Uy Y abierta mi ventana de de norte El enemigo ha localizado una bomba Es una osa ¿Hay alguien en la ventana? Si hubo una osa Por atrás por atrás es un Por atrás por atrás es un Ya lo vi Anda la osa Ashi esta en la escalera Lesión lesión por las escaleras estaba subiendo uno Acá hay ahí Acá estaba bien Desvaluación Desvaluación otra vez Perdón 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 Así que había entrado Entró ahí y lo bajé Acá está ahí Ana Ay me rompió el ten El hija de la puta El hija de la puta El hija de la puta Esto va a pinchar un poco Pongo las toxinas Acá está la Mariana Ah hijo de puta Si 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 No me asome ¿Donde estaba Excel? Muy x de eso En el Digo en la ventana Ahí entró Queda un enemigo Fuera El Lace Si ahí está Ay que hijo de puta como que fuera Ya entró Ya entró Y lo peor es que hay cámara y todo Está abriendo aquí Está abriendo relajado Queda hacerlo Está caminando por el west Por el nord Lo tienes en el pin 2 Justo en el pin 2 Está por acá ¿Va a entrar por acá? Por el antepecho Entra Entró Ya entró en el antepecho Se la abrió Por el hueco que abrió Se la abrió Se la abrió Se la abrió Se la abrió Si Diga me dio mal el calado solo para que no me lleve el ulti Y enterro eso Si claro No bueno Tiene por principal doble Alambrada extendida Si Para arriba No para arriba no Están droneando Están droneando Están droneando Puta ¿Está aquí? Acá está Diana Si alguien puede venir Vamos a escuchar Estoy muy mal parado Ya abro Está en la puerta Dexel No mierda Son dos afuera de la apertura Está Está solo en cash Y hay uno con flash Mierda Dale la espalda magic Dexel Ahí fue WTF ¿Entró? Si si entró Está dentro dexel Ya se te metió Mision en peligro Mision en peligro Hay un desactivador de explosivos Mision en peligro Hay un desactivador de explosivos Un desactivador de explosivos No muere este man Mamita de vida Hay como cuatro tiros Están en la parte de atrás No Son tres Ahí hay tres Ahí hay tres Un enemigo Muy buena Un enemigo Muy buena Se le cayó a Celsio Uy ahí volvió ¿Pero putas? Miren ahora se salió Una ventana ¿Dónde está abriendo? Se le dice Está... Creo que he ido toda la vida Un cuatro Ah fue puto En la cabeza Amor mi asco A ver como me dio Está afuera Está afuera Excelsior El diablo A su locura Muy buena Equipo agente eliminado Misión completada Una apuñalada Por si tiene que cubrir Lo acaba de traerlo Apuñalar el cuerpo ¿Iba a sacarle intestinos o qué? Quiero que no muera No muera No muera Nos vemos enseguida Quiero al otro Quiero al otro Quiero al otro No se sabe No va No no Está abierto atrás Está abierto Ey no Ey 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 Loco que no se queda uno de vida El kite tiene Menos cinco de vida Loco Lo zoplan y se mueren Maríde ¡Loco y marion! ¿Y cómo salió? ¡Volando! ¡Más bueno! ¡Cuidado escaleras! ¡Cuidado escaleras! ¡Está al frente! ¡Ay! ¡Está en cocina! ¡Ah, está en comida! ¡Hijo de puta! ¡Cocina! ¡Cocina! ¡Izquierda! ¡Cocico! ¡Está apuntando por un huequito! ¡Mira! ¡Azómate a la izquierda! ¡Míralo, míralo! ¡Ahí estaba! ¿Dónde estaba el que mató al que estaba aquí conmigo? ¡Yo estaba arriba! ¡Ah, perfecto! ¡Ah! 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 ¡Ah, perro! ¡Que no hay más escaleras! ¡Escaleras! ¡Miren la odia que lo dije de loco! ¿Alguno, alguno? ¿Y de dónde salió a dispararle? ¡Loco! ¡Azómate! ¡Muerto uno! ¡Muerto uno! ¡Queda uno! ¡Queda el gaseoso! ¡Ahí uno más! Ahí, nomás. A Sammy. ¡Hue puta! Ay, su puta madre la caí. No lo veía. Ah, ya me había visto así. Yo creo que les puedes plantar. Esa es a su izquierda. Ahí, piano. Muy buena. Quieto, quieto. Quieto, quieto. Está a su derecha. Está a su derecha. Entra. No se está mayendo. No se está mayendo. No se está mayendo. ¡Muerto! ¡Vamos! Muy buena. ¡Muy buena! ¡Vamos para los 12! ¡Pero por favor! Si no son 12, no. Positivo de exclusión puesto. Mal patio el puesto. Vamos, vamos. No se está mayendo. No se está mayendo. No se está mayendo. Ay, marica. No se está mayendo. Estamos para empate. ¡Lanzo granada. ¿Qué pasó ahí? Te maté a los dos. Uy, los tres ahí, lo pego. Me mataba el Ruxi, no me mataban. Me quedan cinco, no, aquí sí iba a bailar. Solo cinco, solo cinco. Entre sin miedo. Vale empezar a salir en fila. Solo cinco nomás. Póngales, póngales a cuchillo. Póngales, póngales a cuchillo. Críbanle. Cuidado que caes, que es peor. Donde yo estaba, Tellez, el está fácil para matar. Imagina que no cae. ¿Dónde ha estado CDT? Sería muy triste. Dispara para que sepan que estás ahí. Van a ir como cerdos. Sí, es cierto. Necesito... Necesito bien BP. Necesito relajarme, oiga. Estoy todo estresado. Gracias, gracias. Ahí le quitaron el estrés. Ya sabía que usted había perdido. El tema al patriota, lo está igualándote. Hasta lo está pasando. Ah, me está pasando, ese hijo de puta. ¡Hue puta! ¡Hue puta! ¡Hue puta! ¡Hue puta! Suerte la mierda. Al TF4 desinstalar, adiós me voy. Desinstalar. ¡Hue, huye! ¡Hue puta! ¡Hue puta! Le depilaron el cu**. No cae el viento. ¡Ajajaja! No cae el viento. No sé si va a hacerlo Hijo de puta, no, no, está abajo, está abajo En, 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 salón principal Por favor, este man Que no escuchen los calabos ¿Seguro que por salón? Sí, sí, por salón principal ¿Seguro que por salón de la ventana? Sí ¿Se asoma? ¿A dónde? Por escaleras del medio Ay, Magic Ah, bueno Ay, se quedó uno de vida Por escaleras de su izquierda, Excel Un soplo y se muere Buenísimo, Excel Literalmente fue un soplo Téngalo Si es que se quedó como una bebida El suengano El suengano Una paridad que tiene cabaira Tiene que tener gas ¿Me modas? Entendido No, guarden abajo Uy, salió, disparando el hígado Por Dios Sí, se metió hasta yo ¿Qué hiciste, bro? Marica Tú puedes, tú puedes ¿Para qué reafirmes este VIP? No, sí, ahí fue puta Lo bien ¡Aaah! No llevo cabir Tres segundos después Me interrogan, me interrogan Sí, 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 sí Sí, sí Sí, sí Es una muerte más honorable Que los interroguen No los violen. Al F4, al F4. Usted antes se podía librar de la interrogada oprimiendo al F4. Sí, pero ya bailé. Mejor eso, porque muchas veces se le escapaba a uno y no era como este malparido. El Guardian está en primer artículo. El Guardian está aquí. ¿Quién es el noche de los calados? Magic. Paso corriendo. Bien, bien, bien. El Amaru rasgando las huevas. Amaru a la derecha, Amaru a la derecha. Deben cerrar que las huevas. Aquí, aquí, aquí. ¿Quién? El F4 entre y a la derecha. Ahí, ahí, ahí. A izquierda. Es buena, Exe. ¿Cuánto es el final tuyo? Exe, el Goyo está en la otra ventana. Tienes flash. Tienes flashban. Las flashban. Déjalo jugar. No, más de izquierda. Bueno, salga. Ya no. Es 3D. ¿Cuál es el F4? ¿Dónde es el F1? Ya no. Ay, maldito. Oh, no. Uy, pendejo, oiga. Qué buena skills tiene el Goyo. ¡Qué buena! ¡Cuántas son? Cuántas son, bro. Las C3. ¡La C3! ¿Cómo dice el F4? Venga, venga. ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga! Vamos, niños. ¿Qué le robes? Estaba poli, ¿de los cuentes? Vamos, los abandonos. Buenas, Excelsior, vamos. Uy, abrieron. Voy a quitarte las ruedas de aquí El principal Si, el principal Uy, uy, uy Uy, me lanzaron a Pem Cochinos de esto Uy, están abriendo por abajo Acá, bueno Me acerco a zonear Me acerco a zonear Qué bueno No veo a nadie más Por nuevo Vete ahí, vete ahí Ush Si lo deja nada A dos de vida Ah, acá no hay nadie caminando ¿Cuántos ahí afuera? A uno afuera y a uno de vida Escaleras, escaleras Calmaos, calmaos, calmaos Dos ventajas Cuatro, dos Queda un enemigo Ah, si, se ve Me lo había tumbado, mareca ¿Cuál era? Vamos hijo de puta, mareca 15 kills Uy, por Dios No nos quedaba nada de él Pega, yo no sabía que eso mataba tanto Mira hace ardos, no mató a siete Me mató a siete Me mató a uno Me mató a uno No, no, vamos No se hizo un mig barbarian Y es que yo matando No era práctico No era práctico Pues